¿Qué te parece? Que toda nación te adore, que toda la tierra clame a ti, que todos tus santos canten, santo es el Señor. Señor, declaramos tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Dios, y tus redimidos cantan, santo, santo. Al cantar, abre los cielos y hazlo ver. Muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exáltate. Gloríficate. Que toda nación te adore, que toda la tierra clame a ti. Que todos tus santos canten, santo es el Señor. Declaramos tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Dios, y tus redimidos cantan, santo, santo. Al cantar, abre los cielos y hazlo ver. Muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exáltate. Gloríficate. Gloríficate. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. Aleluya, te damos gloria Vivimos para ti 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 Glorificate Abre los cielos y haz llover Muestra tu gloria, te queremos ver Y al adorarte, exáltate Glorificate Abre los cielos y haz llover Muestra tu gloria, te queremos ver Y al adorarte, exáltate Glorificate 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 Glorificate